Ay, déjale, Matías, que solo hay tocándolo a uno. ¿Y qué le pasa? ¿Te imaginas que no...? Es que todo, todo gediundo venija de sudor. Sí, pero imagina que yo me decía, siento que usted me complace, ¿no? No, porque, este, imagínate, a la noche, eso es para la noche, no ahorita en el día, que querés en la mañana. Sí, pero ya no es el mañanero, usted no quiere nada. No, yo ahorita para hacer el oficio me he levantado, no para andar haciendo esas cosas. No, que la verdad, pues, yo creo que quizá usted ya no me quiere a mí, porque solo es cosa, no más allá. Que no deberías de bañarte, porque eso también aburre todo el tiempo, también. Pues sí, pero después, ahorita yo quería aprovecharlo. No, pero ya te dije que te vayas a bañar. No, pues, si usted sabe que yo hasta refrigerio quiero, pues, a mí me da falta. Pero ahorita no, ya le dije que no, hasta hormigas tienen ya estas tortillas. Pues sí, pero, este, y, pues, la verdad, pues, ¿por qué es por esto así? Pues, entonces, ya no tocará a mí, a ratucarme, a otro, porque usted no me quiere. No, hombre, ni, el decir. El decir es el tuyo, pero ni te animás, porque, de igual manera, si la buscas ahí la vas a aburrir, porque todos los días quieres que le dé y hasta en la mañana. Pues sí, pero no para eso, la pareja, pues, para aprovechar y disfrutar el momento. No, pero ya te dije, anda a bañarte, ya. Este Matías ya me está aburriendo, que hasta en el día quiere que le dé eso, demasiado. Hola, patrón. Hola, ¿qué pasó, Rosita? No, pues, ¿y qué es eso? Que solo peleando veo yo que está con su mujer, pues, yo estaba escuchando aquí que tan va de pelear. Ah, pues, yo creo que alcanzó a escuchar por ahí, va. Sí, es que, mire, pues, la verdad, este, ya, mi mujer como si está un poco aburrida ahí, pues, porque dice que yo soy muy caliente, y que no sé qué, pues, lo es excusa, no más ahí. No, pues, la verdad, pues, yo de verdad le quería preguntar por qué pelean tanto, porque de que yo he venido, pues, siempre escucho que solo son pelea y pelea, y los dos. Ah, pues, sí, es que ella no me quiere ahí complacer como mujer, ya solo esposa y no más, y, pues, usted sabe de que a uno, pues, le hace falta eso, y más que está joven, pues, no está con todo el río. No, pues, la verdad, su mujer es una gran tonta, porque yo, un hombre así, pues, un hombre guapo y todo, pues, ¿quién no va a querer tener un hombre así? Pues, cualquier mujer es de la mirilla por usted, más que está bien guapo. Y entonces, ¿qué dice? Que usted sí estaría conmigo en todas sus puestas, sí, estaría conmigo. Ah, sí, pues, yo sí me metería con usted, pues, yo le, pues, le cumpliera siempre como mujer todo el tiempo, y, pues, no discutiera con usted, pues. Ah, imagina, porrocito. No, pues, yo de broma lo decía, este, yo que, que, pues, quería a otra muchacha llevarlo, pero igual yo me voy a bañar. Oh, pues, está bueno, patrón. No, pues, la verdad, es la mujer que tienes bien tonta, porque yo me metiera con, con mi patrón, y lo primero quisiera quedar embarazada. Matías, Matías. ¿Qué pasó? Espérame, porque me voy a ir contigo, me pasas dejando allí, este, que voy a ir a comprar unas cosas. ¿Y qué es comprar cosas? Y solo gastar el dinero, nomás, no, sabe, a cuidar las cosas. Yo me quiero hacer las uñas, y por eso te estoy diciendo que voy a ir contigo, me pasas dejando allí, y me, me quiero comprar otra falda ahí. Imagina, pues, allí si quiere que le dé dinero y que la complazca en sus gustos, pero a mí no me quiere complacer ahí como mujer. Ah, pero tenía anoche, no estoy diciendo, pero, pero, pero anoche, yo le estaba pidiendo, no me quiso dar nada. Ah, pero deja de hablarme así, pasas, voy a ir con, con vos. Bueno, vámonos, pues. Todo el tiempo me hablamos así. Apúrese mejor. Hola, Roseto. Ay, patrón, usted también asusta, pues. ¿Y por qué se asusta? Si, mire, que yo ahí, ahí estaba ordenando usted, pues. Sí, pues, la verdad, pues, aquí estoy ordenando los sillones, y ya, pues, ya tengo ya la comida que voy a hacer ya en el juego, para el almuerzo. ¿Y qué, mire, y este, y entonces la chosa no ha venido? No, pues, ella no ha venido, ¿no? De que salieron en la mañana, pues, se equivoca, usted, ella no ha venido. Imagina, porque. Pero, bueno, usted sabe que las mujeres así somos, a veces salimos, y no nos olvidan entrar, a veces, pues, somos bastante así como. Sí, hombre, la verdad, ya se tardó, y yo, pues, allí venía, que al almuerzo, así, yo, pero, imagina, pues, ya me dio hasta coles, hasta el hambre. Sí, pero ya le puedo servir, yo le puedo servir otro ratito, si usted quiere, pues. Ah, este, no, mejor más tardecito. Sí, sí. Mire, este, mejor lo que, pues, si estaba pensando, así, lo que hayan dado, yo baja de pensar, y pensar lo que me estaba diciendo usted en la mañana, pues, de que, de que sí, estaría de acuerdo a estar conmigo y todo, porque usted sabe que, que mi mujer, pues, ya no me quiere complacer, solo es cosa nomás ahí, pues. Ah, sí, pues, eso sí es verdad, pues, yo, como le digo, verdad, yo estaba dispuesta a eso, pues. Vaya, pues, entonces, este, ya mire, que, que yo digo que ella se va a tardar, pues, podemos ahí aprovechar el tiempo ahorita, y, y ver ahí qué pasa, pues, para ir nosotros. Sí, pues, ella se va a tardar, pues, si quiere, pues, vamos. Bueno, pues, vamos aquí, allá tenemos que estar bien bonito, por ahí. Sí, pues, aquí está sola, mientras ella va bien, ¿está? La Rosita, este, ya, ya hay almuerzo, por ahí que me sirva. Sí, pues, patrón, pero primero le quiero decir algo, pues, la verdad, este, usted sabe que ya pasaron dos meses, pues, y yo estoy embarazada de usted. Sí, mire, pues, la puerca, de verdad, de que yo me acordaba de eso, mire, está bien complicado, pero, mire, pues, este, la verdad, este, todo a su debido tiempo, pues, tiene que ser, pues, porque no toda la carrera. No, pues, todo a su debido tiempo no se puede, porque yo tengo que ir a control a ver cómo voy y todo eso, pues, yo necesito que me dé algo, porque usted sabe, pues, que yo no, no solo lo hice. Pues, sí, yo sé eso, pero, mire, yo tengo que buscar la manera de decirle ahí a la chona, pues, porque usted sabe de que ella así no sabe, pues, yo tengo que buscar la manera de ahí como poderle decir, pues, no toda la carrera, como se dice, pues. No, pues, la verdad, ya le hubiera dicho, siempre dice eso, le voy a decir, le voy a decir, y nunca le dice, pues, y la verdad, pues, el tiempo va pasando, pues, y a mí se me va a ir anotando también el estómago. Sí, pero allí, cuando ya mejor, ya, como le digo, a su debido tiempo, más adelantito le vamos a decir eso, pero no se preocupe usted por ahí, porque yo... No, eso es la verdad, demasiado. No, este, me está llamando, Ebony. Demasiado, este patrón, ¿con qué responsabilidad, responsabilidad dice que ahora, pues, la verdad, el tiempo va pasando? Demasiado. Bueno, ¿y por qué me mandaste a llamar, Chon? Sentate, que tengo algo que contarte aquí. ¿Y qué es lo que...? Te me preocupo, porque si yo me... Es que desde ya el día, pues, estoy viendo que cómo te estás portando ahí con la sirvienta, eso no me está gustando a mí, que solo pegado ahí con ella pasan. Pero, ¿y por qué? Pues, si yo solo soy un amable con ella, nomás, ahí yo la trato bien, me pongo a platicar con ella y todo más diferente. Es que yo me estoy dando cuenta que entre ustedes dos hay algo y no me quiere decir nada. Debería de decírmelo. Pero, ¿y qué? ¿Qué? Ahí no hay nada que ha sido algo que está inventando usted o algo así, pues, ¿y qué? Mejor debería de hablar con la verdad, Matías. Ah, pues, sí, pero es que usted ve que ahí está como enojada y todo, y mire, pues, ahí pasó algo que... Decí, ¿qué pasó, pues? La pena de qué se decirle, hombre. Ah, este, pues, mire, que como usted va ahí estaba, que no me quería compasar ni nada, pues, usted sabe que en un rato de enojo ahí, de calentura, pues, yo me tuve que meter ahí con ella. Pues, pasó algo que pasó. Mirá lo que hiciste, pues, Matías, que me dan ganas de pegote. Pues, sí, pero... Siempre haces lo mismo. Pero que eso... Pues, usted sabe que usted no me compasía ni nada, pues, entonces yo tenía que buscar algo por ahí, pues. Bien sabía yo lo que andabas haciendo, porque eso solo pasaba ahí hablando con él. Pues, sí, pero... Pero, mire, pues, pero no se enojo, hombre. Y usted es el mejor que te hiciste por ahí. ¿Y ahora qué? Me dice, vaya a levantar de ahí, pues, sí, porque tengo otra cosita que decirle por ahí. Ay, no. Este, no, de que vi que también está embarazada de ella, pues. ¿El qué está diciendo? Sí, hombre, y que... ¿Qué estoy diciendo, pues? Y que dice de que, de que, pues, sí, que tengo que responder yo por el embarazo de ella, pues, y todas las cosas ahí. Ay, lo que hiciste, Matías. Bueno, esta te la voy a perdonar, porque antes de lo... Antes de tener una reputación, imagínate, pues, no... ¿Qué van a decir ahí los vecinos que, este, nosotros, este, estamos ahí dejados? Lo que vamos a hacer es que tenés que ir a correr a esa sirviente. Y ahorita vamos a ir. Tenemos que ir, entonces. Vamos, entonces. Apúrate, pasa. Ah, pues, Rosita. Que mire, quería platicar algo con usted, pues. Ya, ya, este, yo me puse de acuerdo ahí con mi mujer, pues, y la verdad, este, que usted tiene que irse de aquí de la casa, ¿no? Ay, ¿y eso por qué? Pues, ¿por qué me tengo que irse de aquí? Ah, pues, porque ya le conté yo toda la verdad a ella, pues, de que, este, este, está embarazada, y, pues, la verdad, este, tiene que irse mejor. Sí, pero la verdad, ustedes no lo pueden correr, porque ya sabes cómo tú llevo a tu hijo, pues, de aquí, quien sabe que yo estoy embarazada de vos, y no lo pueden correr de aquí. Pues, mire, que ese no es problema, porque, pues, yo, la verdad, le voy a dar ahí porque vayan del doctor, y, pues, le voy a dar su gastito, le voy a dar su dinerito para que llegue. Sí, pero no lo pueden correr. Ya, 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 oíste, ya, Rosita, mejor, pero, para acá, para allá, andate. Ay, bueno, que tuviste valor de correr a la matía. Sí, pues, sí, este, la verdad, sí, fue, así tuvo que ser mejor, pues. Ay, no puede ser, la verdad, pues, la verdad, me salió todo mal, yo pensé que metiéndome con el patrón, pues, él le iba a hacer cargo y me iba a hacer dueño de la casa y yo iba a quedar como la patrona, pero quedé solo embarazada y me va a tocar sacar adelante un niño. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. No, hombre, vos sí andás bien jodido, güey. No, hombre, Juan, esto, yo me alegro mucho que, la verdad, pues, siempre está en la buena, en las malas, ahí, dándole, como le dice, la mano a uno, pues, ahí siempre, con uno, estar ahí. Ay, tío, vas a creer de este o no, mirá, ve, dice que es suavecito, mira vos. Con esta es suficiente. Ay, tío, pues, echate un trago de este y yo te voy a creer yo que sí, de veras, oh, gallo. No, con esta es suficiente, mirá, ve, este, la verdad que... Toma, tú no, pues. Que sí me ha ido muy mal allí porque vos sabés para todo lo que estaba pasando allí, güey. ¿Y de qué, vos? Pues sí, de que, ¿cómo se llama? Que yo, pues, corría a la sirvienta porque, pues, la verdad, salí embarazada y todo eso, pues. Sí, pero, mirá, pues, eso, yo me metí con ella, pues, mi mujer le dio cuenta y yo y ella, pues, también se metió ahí con el mecánico y, como se dice, todas las cosas regresan y dan vueltas. Pues, la gran... Oye, así es que, mirá, vos, echaste una gran cagada, Matías, bien hecha, fíjate. Sí, porque vos no debías de verla traído aquí a las casas tuyas, fíjate vos. Sí, hombre. Ahí sí la cagaste. Imagínate, pero sí, fíjate. Y me pagó con la misma moneda, pa. Mirá, qué bien, dicen que cuando la factura pasa, pasa cargada, vos. Sí, me acuerdo. Te pasó la factura a vos y te cargó el diablo, diablo. Tantía allí, pero... Este, y ahora aquí me he quedado solo, nomás. Mira, te voy a dejar los bonos, estás en la compañía allí. No, hombre, pero esa es muy chiquita, y una más grande, la es una taconuda. No, pero con esta va a acelerar bien. Vaya, entonces, vos, vamos a seguir chupando, sí o no. Ah, pues sí, vamos a seguir.